hola amigas y amigos bienvenidos sean a este canal el día de hoy vamos a aprender a realizar esta hermosa pulsera con corazoncitos como pueden ver yo utilicé dos tonos de rojos y un color blanco como base de nuestra pulsera ustedes pueden utilizar los colores que más les gusten incluso pueden colocar un corazón por cada color que ustedes tengan pero ya esa decisión y gusto de cada quien les estaré dejando en la descripción del vídeo todos sus códigos y las redes sociales para que ustedes puedan adquirir los productos con rebeca marín material para bisutería y la pulsera les salga tal cual también les estaré dejando en la descripción del vídeo mis redes sociales por si gustan compartir conmigo la foto de alguno de sus trabajos que han realizado con los tutoriales o un diseño para un próximo vídeo el día de hoy les quiero compartir este hermoso par de aretes realizado por ellie de joyería artesanal ella me compartió la foto y realizó los aretes en otros colores muy distintos a los que yo utilicé les estaré dejando en la partecita de acá arriba una pequeña notificación por si no han realizado los aretes tengan la facilidad de encontrarlos rápido no olviden suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones para que cada que subo un nuevo vídeo les esté apareciendo y si no estás suscrito a este canal es totalmente gratis y también recuerda que te puedes dar una vuelta por el canal ya que tenemos diseños muy variados desde diseños navideños de esferas en distintas técnicas aretes collares pulseras anillos broches para el cabello muchas cosas que te pueden gustar y puedes amar también no olvides regalarme un me gusta y un comentario en la parte de acá abajo ya que eso me ayuda demasiado a seguir creando contenido y a crecer como comunidad muchas gracias y ahora sí comencemos los materiales que vamos a utilizar son chakiras color rojo claro su código es 93 170 chakiras color rojo brilloso su código es 97 120 chakiras color blanco hisopaco su código es 03050 también vamos a estar utilizando un chakirón una chakira número 60 en tono 03050 que es color blanco este puede ser del color que ustedes deseen agujas finas del número 15 de esta marca ya que me encanta es esta marca para utilizar el hilo omega número 30 que es el que estamos utilizando el día de hoy en tono blanco unas tijeras y recuerden que todos los materiales los pueden conseguir con rebeca marín material para bisutería en la descripción del vídeo les estaré dejando todas sus redes sociales para que ustedes puedan adquirir los productos vamos a tomar una chakira o una cuenta de un color que no estemos utilizando vamos a pasar casi al final de nuestro hilo y después vamos a pasar nuestra aguja de abajo hacia arriba por la misma chakira pasamos esta chakira se tiene que poder deslizar en nuestro hilo para poder retirarla después ya que terminemos nuestro trabajo y vamos a continuar tomando 2 color blanco 1 color rojo brilloso 1 color rojo 7 color rojo mate 2 color blanco y 2 color rojo mate pasamos y vamos a pasar ahora nuestra aguja por esta color rojo que está justo aquí pasamos ahora vamos a tomar tres color rojo y pasamos por esta chakira color rojo que está justo aquí pasamos vamos a tomar una chakira color blanco una color rojo brilloso y una color blanco y pasamos por esta y pasamos por esta y pasamos por esta y pasamos por esta y pasamos ambos hilos para que nuestro trabajo quede con una buena textura y ahora vamos a tomar dos color blanco y dos color rojo brilloso y pasamos por esta chakira color rojo brilloso tomamos dos color rojo brilloso y una color blanco y pasamos por esta y pasamos por esta color rojo tomamos tres color rojo y pasamos por esta chakira color rojo tomamos cuatro color blanco y pasamos por esta y pasamos por esta color rojo y pasamos por esta chakira color rojo tomamos una color blanco y dos color rojo y pasamos por esta chakira color rojo brilloso pasamos tomamos tres chaquiras color rojo brilloso y pasamos por esta color rojo brilloso tomamos dos chaquiras color blanco y dos color rojo brilloso y pasamos por esta color rojo brilloso tomamos tres color rojo brilloso y pasamos por esta chaquira color rojo brilloso tomamos una color blanco, una color rojo y una color blanco y pasamos por esta chaquira color blanco tomamos dos chaquiras color blanco y dos color rojo y pasamos por esta color rojo tomamos dos color rojo y una color blanco y pasamos por esta color rojo brilloso tomamos tres color rojo brilloso y pasamos por esta chaquira color rojo brilloso tomamos cuatro color blanco y pasamos por esta color rojo brilloso tomamos una color blanco y dos color rojo mate y pasamos por esta chaquira color blanco y pasamos por esta chaquira color rojo tomamos dos color blanco y dos color rojo y pasamos por esta chaquira color rojo tomamos tres color rojo y pasamos por esta chaquira color rojo tomamos una color blanco, una color rojo brilloso y una color blanco y pasamos por esta color blanco tomamos dos chaquiras color blanco y dos color rojo brilloso y pasamos por esta color rojo brilloso tomamos dos color rojo brilloso y una color blanco y pasamos por esta color rojo tomamos tres color rojo tomamos cuatro color blanco y pasamos por esta color rojo tomamos dos color blanco tomamos una color blanco y dos color rojo brilloso y pasamos por esta color rojo brilloso tomamos tres color rojo brilloso y pasamos por esta color rojo brilloso tomamos una color blanco y dos color rojo brilloso y pasamos por esta color rojo brilloso tomamos tres color rojo brilloso y pasamos por esta chaquira color rojo brilloso tomamos una color blanco y pasamos por esta color blanco vamos a tomar dos chaquiras color blanco y dos color rojo mate y pasamos por esta color rojo brilloso tomamos dos color rojo mate y una color blanco y pasamos por esta color rojo brilloso tomamos tres color rojo brilloso y pasamos por esta color rojo brilloso tomamos cuatro color blanco y pasamos por esta color rojo brilloso tomamos una color blanco y dos color rojo mate y pasamos por esta color rojo mate tomamos tres color rojo mate y pasamos por esta color rojo mate tomamos dos chaquiras color blanco y dos color rojo mate y pasamos por esta color rojo mate tomamos tres color rojo mate y pasamos por esta color rojo tomamos una color blanco, una color rojo y una color blanco y pasamos por esta color blanco a partir de aquí van a continuar realizando lo mismo y como pueden ver justo esta parte es esta parte que es el segundo paso que realizamos y a partir de aquí tomamos dos color blanco y dos color rojo brilloso y pasamos por esta color rojo brilloso y ahora es cuestión de continuar realizando lo mismo hasta obtener el largo deseado y nos vemos justo antes de cerrar el trabajo ya tengo mi largo deseado como pueden ver y justo aquí yo coloqué una color blanco, una color rojo brilloso y una color blanco voy a tomar mi aguja y voy a pasar por esta color blanco dejarlo bien mi hilo y después voy a pasar por estas chaquiras hasta llegar a esta color rojo y después paso por estas dos color rojo muy bien, ahora lo que vamos a hacer es tomar en este caso yo voy a tomar chaquiras color rojo voy a tomar una chaquira color rojo y otras dos más que en total sean tres son tres chaquiras color rojo y justo aquí voy a tomar mis chaquirones es solo uno paso y justo aquí voy a realizar mi broche y voy a colocar únicamente color blanco voy a tomar cuatro chaquiras color blanco y voy a pasar de abajo hacia arriba por el chaquiron tomamos de nuevo cuatro color blanco y pasamos de nuevo por el centro de nuestro chaquiron o chaquira número 6-0 y vamos a continuar realizando lo mismo hasta obtener un resultado que ahorita les voy a mostrar yo voy a continuar realizando lo mismo y continuamos de la misma forma y y y y y y muy bien ya tengo toda mi bolita forrada ahora lo que vamos a hacer es tomar una color blanco y vamos a pasar nuestra aguja también por el centro de nuestro chaquiron y nos vamos hacia la parte de abajo jalamos bien nuestro hilo ahora vamos a tomar otras tres color rojo y vamos a pasar nuestra aguja por esta color rojo que está justo aquí pasamos y de esta forma queda nuestro broche si ustedes desean pueden volver a pasar la aguja por estas tres chaquiras color rojo subir para reforzar el broche pasar por alguna de las chaquiras blancas que está por acá arriba volver a pasar la aguja por el centro del chaquirón pasarla y pasar de nuevo por las tres que acabamos de colocar que son estas tres color rojo y de esta forma ya tenemos reforzado nuestro broche después vamos a esconder nuestra aguja y nuestro hilo y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado solo que en lugar de hacer una bola vamos a hacer su lazo para que sea un brochecito voy a terminar de esconder mi aguja y mi hilo y ahorita les muestro cómo continuar con la siguiente parte y 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 De este lado lo que voy a hacer es retirar mi Shakira, voy a volver a colocar mi aguja en mi hilo, de esta forma y voy a volver a hacer lo mismo, voy a pasar mi aguja por estas tres color blanco, voy a pasar por esta color rojo y después pasamos por estas dos color rojo. Muy bien, vamos a tomar cuatro color rojo, pasamos y vamos a tomar color blanco también y vamos a tomar 21 Shakiras color blanco. Pasamos tantito para que no se salgan de nuestra aguja y vamos a pasar por esta color rojo, pasamos, jalamos bien, tomamos tres color rojo y pasamos de nuevo por esta color rojo de esta forma, jalamos bien y si ustedes desean pueden volver a pasar la aguja por el lazo para reforzar al igual que la otra parte de nuestro broche, pasamos nuestra aguja por todo nuestro lazo. Bueno, lazo al menos. Y ya está listo. Y ya está listo, y ya está listo. una vez que ya reforzamos nuestro lazo lo que vamos a hacer es esconder nuestra aguja y luego cortar nuestro hilo y 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